Música Hola, mi gente hermosa Bueno, aquí estoy Ya estamos llegando, ya llegamos al hotel Acabamos de llegar al hotel Ya son casi las 5 de la tarde 4 o 5 de la tarde Es bastante tarde, estamos bastante agotados Voy a entrar para mostrarles Como es el hotel Voy a ir mostrándole despacito Este es el hotel Que conseguimos Miren que belleza Miren los sillones que tienen aquí, súper cómodos Súper cómodos Para descansar También tenemos el cuello activo de comedor Para descansar, para poder comer Súper tenemos el de la televisión Ahí tenemos un TV También tenemos aquí la parte de la cocina Miren lo que es la parte de la cocina Esto es un espectáculo Una maravilla No me imaginé que vamos a estar en un hotel Tanto tan lindo Toda la parte de la cocina Y el cable maravilloso El pasillo por el que yo entré Este es el pasillo Este es el pasillo por el que yo entré El pasillo por el que se entra Después aquí Tenemos como dos ventanales Les voy a mostrarte Como dos ventanales Que se abren No nos podemos salir A sentarnos con los ojos Si queremos Porque tenemos dos sillones Tenemos dos sillones De mozos Podemos salir a sentarnos un ratito Relajarnos Es como un balconcito Con los sillones Está súper súper divino Este hotel Nosotros lo creíamos adecuado para nosotros Creíamos que era un hotel adecuado para nosotros Porque veníamos los dos solitos Así que bueno Aquí se cierran las puertas Que dan para el balcon Tenemos dos sillones Ahí tenemos el wifi También tenemos wifi Tenemos wifi Tenemos wifi Está muy bien completito Este departamentito Como lo están viendo O hotel O como ustedes lo quieran llamar Aquí tenemos unos cuadritos De unas negras Que están preciosos Voy a ir presionando las luces Para que ustedes lo puedan ver Y aquí tenemos el baño Tenemos el baño Que está súper súper bonito Chiquitito Pero súper bonito Miren lo que es esto Es una belleza Todo de vídeo Todo de vídeo La bacha Y también tenemos la bañera Así que está preciosísimo Preciosísimo Tenemos también Todo bien armadito Todo preparadito Tenemos todo el jabón líquido Para manos Miren esta gatita Lo que está Con un estilo vintage Como el que hace mi amiga Pony decorarte Tenemos toallitas También ahí Está súper decoradito Este departamentito Tenemos también aquí Para la limpieza Y hoy les voy a mostrar Y hoy les voy a mostrar Lo que es La habitación Voy a cruzarme Y les voy a mostrar Lo que es Esta es nuestra habitación Esta es nuestra habitación Nuestra cama Aquí tenemos Nuestra cama Que es súper hermosa Súper bella Miren lo que es esta cama Está soñada Preciosa Aquí esta puerta Esta puerta Que ustedes están viendo Acá nos lleva también A un pequeño balcón Si queremos salir al balcón Nos da un balcón Y después luego Aquí tenemos el guardarropa Que está perfecto A ver si si Tengo luz aquí No sé si tendré más luz Pero esto es un guardarropa Que tenemos también Para poner todas nuestras ropas Nuestras cosas Tenemos perchas Tenemos planchas Tenemos la mesita Aquí arriba Para planchar Para poder planchar Tenemos la plancha O sea Está súper 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 Completito El hotel Que En el que Venimos a quedarnos Vamos a cerrar la puerta Les voy a mostrar Este cuadrito Porque todas estas cosas Son las que a mí Me llaman la atención Para que vean Mis amigas Miren qué belleza Lo lindo que queda Miren qué belleza El cuadrito Súper bonito La mesita de luz Con su despertador Su lámpara Así que Bueno Estoy más que feliz Del hotel Que tenemos Para nosotros dos Para pasar estos días Aquí en Buenos Aires Para pasar Estos días De estas días Que vamos a estar aquí Por el Pop Hub Espey Que hace YouTube Así que Estoy muy muy feliz Y bueno Les dejo Un súper beso Y Este video Va a continuar Porque yo lo voy a seguir Grabando Partecitas Y voy a ir poniendo Así que Pero igual Me despido Y después Seguimos Porque voy a seguir Poniendo más videos En este Un beso para todos Los quiero mucho Chau 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 H Chau Chau Gracias por ver el video.